Sufrí una lesión en la médula, en la espalda, resultado, no pudo volver a caminar. Cuando te ocurre algo tan grave, nunca crees que vas a reaccionar así. El casco dicen los médicos que me salvó la vida. ¿Pensaste en suicidarte? Esta cabeza es muy traicionera. Tenía muy claro y muy presente que la vida era una sucesión de cosas buenas y malas. De un modelo creado en la cotidianidad. Cada persona está viviendo esta experiencia de la pandemia de una manera completamente individual. De la profecía de los cátaros. Ellos fueron una sociedad avanzada para su época y dicen que nos vamos a enfrentar en el 2021 al último acto de transmutación alquímica. Ser humano. Domingos a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.